¡Posiciones! Si quieren aprender, me pueden invitar Ella es única, tan fantástica que alumbra este lugar Si quieren aprender, me pueden invitar Pero nunca seremos como ella, estrella de verdad No sabías que eres súper... horrible Sí, 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 andale No sabía que tenías una voz tan chillona Última chance, mija, ¿eh? O le bajas a tus decibeles...